Las autoridades de Morona, Santiago, en rueda de prensa, se hicieron eco de las disposiciones del COE Nacional que impiden la realización de los tradicionales pases del niño y concursos de años viejos por la presencia de la variante Omicron del COVID-19. Respecto a los pases del niño, lamentablemente, es una tradición religiosa, pero lamentablemente, como resolución administrativa, lamentablemente, no se va a poder ejecutar. Ya tiene conocimiento, pues, las autoridades máximas religiosas a nivel nacional sobre este tema de prohibiciones. Los años viejos tampoco se van a realizar. Recordar que van a haber autoridades en cada uno de los cantones de Morona, Santiago. Los comisarios municipales van a estar trabajando en el tema de espacios públicos, los comisarios nacionales de policía, pero no con el tema de enfrentarnos con la ciudadanía, sino hacer un trabajo coordinado entre ciudadanía y entre autoridades de control. Lamentablemente, insisto en esa palabra, porque por el momento no se va a poder ejecutar ningún tipo de evento, a no ser los eventos, y menciono en forma general para el conocimiento de la ciudadanía, las ferias de emprendimiento, que son los únicos eventos que van a ser aprobados por las Intendencias Generales de Policía a nivel nacional. El COE Nacional, el martes 14 de diciembre del 2021, emitieron ciertas resoluciones administrativas, debido a la situación epidemiológica presentada por el Ministerio de Salud Pública, por la nueva variante Omicron, en nuestro país. Las limitaciones que toma el COE Nacional, pues son realmente de estricto cumplimiento, por lo tanto, la Intendencia General de Policía, a través de las distintas instituciones, la fuerza pública, pues vamos a estar presentes para que, por favor, se cumplan a cabalidad estas resoluciones administrativas. Durante las festividades, con motivo de Navidad y Año Nuevo, se establezcan limitaciones de aforos de la siguiente manera. Mercados, ferias, supermercados, centros comerciales, ferias de emprendimientos, con un aforo máximo del setenta y cinco por ciento de aforo. Centros de convenciones, salas de recepciones, locales de eventos, restaurantes, bares, discotecas, centros de tolerancia y afines en lugares cerrados del cincuenta por ciento y en espacios públicos al setenta y cinco por ciento de aforo. Es importante mencionar a la ciudadanía respecto a lo que significan salas de recepciones. Las salas de recepciones se pueden llevar a cabo en distintos bailes familiares con el cincuenta por ciento de aforo siempre y cuando cumplan con un permiso anual de funcionamiento perteneciente, ya sea al Ministerio de Turismo o al Ministerio de Gobierno. Por favor, a todos un llamado de atención respecto a cuidarnos más y hacer las cosas de mejor manera en temas de medidas de bioseguridad. En el tema de balnearios, en lo que respecta a ríos, a diques, en nuestra provincia, por favor, esto va a ser con un aforo del setenta y cinco por ciento y el horario, el estricto horario de funcionamiento es de seis de la mañana a seis de la tarde. Los establecimientos que estén alrededor de los diques que cuenta nuestra provincia se van a regir al horario de funcionamiento según lo que establece el acuerdo ministerial cero cero sesenta y nueve. El tema de prohibición de eventos, prohibir la realización de eventos públicos, privados en espacios públicos, tales como conciertos, pases del niño, novenas en espacios públicos, fiestas y bailes populares, festivales, quema de monigotes, verbenas y eventos barriales, se encuentran estrictamente prohibidos, esto a nivel nacional. La Intendencia General de Policía no va a autorizar absolutamente ningún evento público, ni de menor aforo, ni de un aforo masivo. Prohibición de consumo de licor, prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en espacios públicos. Se exhorta a la ciudadanía a nivel general que se continúe con los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla y el lavado frecuente de manos, no permanecer en sitios sin ventilación y, como habían indicado, acudir oportunamente a los centros de vacunación conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. La Policía Nacional en esta subzona trabajará para el feriado de Navidad con un total de doscientos cincuenta y nueve servidores policiales del eje operativo, eje investigativo e eje de inteligencia, para el feriado de fin de año con un total de doscientos cuarenta y tres servidores policiales de los mismos ejes. Los medios logísticos con que contará la policía son ocho automóviles, veinticuatro jibs, veintinueve camionetas, cincuenta y cinco motocicletas, un cuadrón, un bus, una buseta, un UMAC, una grúa, doscientas rayas y sesenta y cinco conos. En representación de las Fuerzas Armadas, la Brigada de Cerva 21 Cóndor, de igual manera para estas festividades, ha planificado el desplazamiento de su personal militar, especialmente en las áreas rurales. Contamos con un efectivo de treinta y dos oficiales, ciento ochenta voluntarios, quienes a través de nuestra misión fundamental, que es el control de armas, municiones y explosivos, vamos a estar dislocados, especialmente en la entrada y salida de las principales ciudades de nuestra jurisdicción. El Servicio Nacional, pues se mantiene siempre en coordinación con el Sistema Nacional Centralizado de Gestión de Riesgos, que lo conforman todas las instituciones del Estado, y de igual que de manera estrecha, con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los gobiernos seccionales, para poder afrontar cualquier situación que se pueda presentar en el transcurso de los feriados de Navidad y Año Nuevo. Nos mantenemos siempre en permanente monitoreo de todas las alertas y todos los eventos que se puedan generar a nivel de la provincia. Somos una entidad que vamos a estar predispuestos para colaboración con los demás entes de control, sobre todo en estos tiempos de que se refiere a todo lo que es juegos pirotécnicos, ya que somos una parte del ente de control, por lo que a la ciudadanía le pedimos el favor de que nos ayude con las denuncias de aquellas personas que venden este tipo de materiales en las calles a nuestros niños, ya que es muy peligroso. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.